La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, entregó una generación más de alumnos posgraduados con el grado de maestría en dirección empresarial, en este caso, la décimo primera. La ceremonia fue presidida por autoridades universitarias, encabezadas por el doctor Julio Martínez Burnes, titular de la Secretaría de Estudios de Posgrado e Investigación de la UAT, quien asistió en representación del rector José Andrés Suárez. Asimismo, estuvieron presentes el director de la facultad, doctor José Antonio Serna Hinojosa, y la jefa de estudios de posgrado de la escuela, doctora Mariana Cerón Félix. Después de recibir las constancias que los acreditan como maestros en dirección empresarial, los graduados e invitados al evento escucharon con atención las palabras de las autoridades que integraron el Honorable Presidium. La primera en tomar la palabra fue la doctora Mariana Cerón Félix, jefa de posgrado, quien conminó a los graduados a seguir preparándose para enfrentar los retos de un sector empresarial cada vez más competitivo. Posteriormente, les habló el director de la escuela, doctor José Antonio Serna Hinojosa, para recordarles que ellos, como graduados de la Facultad de Comercio, deben sentirse orgullosos porque su formación fue bajo los más altos estándares de calidad y prestigio académico. Finalmente, se cerró el acto con la participación del doctor Martínez Burnes, representante del rector, quien felicitó a los flamantes maestros en dirección empresarial y los exhortó a poner muy en alto el nombre de la UAT, desempeñándose con responsabilidad y profesionalismo al ejercer sus conocimientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.